Muy buenas, soy Emilio Márquez y quiero hablaros acerca de uno de los mayores retos a los que se puede enfrentar todo como multi-manager, como es una crisis de reputación online. Lo primero es no dejarnos llevar por el calor del momento, hay que actuar con lógica, con sensatez, con tranquilidad, pero eso sí, de la forma más adecuada y rápida posible para dar respuesta a esa crisis de reputación online. Si lo que está ocurriendo son rumores, lo que hay que hacer es aportar el máximo posible de datos concretos que demuestren nuestra postura. Si, por el contrario, en vez de rumores, lo que hemos hecho es cometer un error claro por nuestra parte, tanto a nivel de productos o de servicios o que se nos ha pillado en una mentira, pues lo que ante todo hay que hacer es reconocer que nos hemos equivocado o reconocer que hemos mentido. Úsase. Si nos pillan, siempre, siempre, siempre hay que reconocerlo. Por último, nunca prohibir, nunca censurar, porque se nos vendría encima el efecto straysan, que no hay cosa que le guste más a un internauta, sin duda alguna, que es intentar proteger a la propia red de prohibiciones y censuras. Entonces, ya sabéis, siempre actuar con mucha lógica, con mucha sensatez. Una crisis de reputación online puede venir tanto de un trabajador raso, como de un ejecutivo, como propio community manager que tenga un tío tonto, esas cosas pasan en la familia, pero lo que sí tiene que tener muy claro el community manager es que hay que actuar con mucha lógica y siempre a unas normas de comunicación en las cuales hay que intentar ni prohibir, ni censurar, ni entrar en guerras y hay que siempre aportar datos de una forma rápida, sensata y lógica. Si este vídeo os ha gustado, por favor, un like y un me gusta y comentarios en redes sociales agradecen y, por supuesto, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Solutitos!